Empezamos de a poquito, de abajo, y bueno, hoy por hoy estamos dando entre 600 y 700 raciones de comida por semana y unas 300 más o menos de merienda. Somos ocho, somos un grupo de amigos que todos venimos de distintas instituciones, digamos, o sea que ya todos más o menos tenemos experiencia en esto. Gracias a Dios nos donaron los anafes, las garrafas, y nos es un poco más fácil cocinar, porque hacemos más entre 120 y 150 raciones cada vez que hacemos. Toda esta gente vive el día a día, digamos, muchos son cartoneros, naranjitas, mamás que trabajan en casa de familia por hora, vendedores ambulantes y demás, y bueno, hoy están imposibilitados a trabajar por la cuarentena. Así que, bueno, cocinamos dos o tres veces a la semana para distintos merenderos y comedores, y también hacemos recorridas más oportunas los sábados, donde se entregan 120 raciones de cena para la gente que duerme en la calle. O sea, uno antes hacía un apoyo, digamos, o trataba de alivianar un poco con una merienda o algo así, y hoy por hoy ya se necesita el plato de comida, o sea, porque las mismas encargas, digamos, de los merenderos y comedores cuentan y plantean de que las mamás y además golpean la puerta de que no tienen un plato de comida para los chicos. Entonces sí, sí, la verdad que se ha agradado muchísimo. Nos pueden seguir en nuestras redes, en Facebook o en Instagram, Córdoba en Acción, nos pueden acercar alimentos no precederos, elementos de higiene, insumos para merienda, y también nosotros hacemos mensualmente un bono de contribución de 100 pesos, que también lo publicamos en las redes, ahí hay un CBU para transferir, y bueno, nosotros lo transformamos en materia prima, digamos. Por lo general, la gente siempre dona lo básico, digamos, arroz, fideos, todas esas cosas, y siempre nos falta carne, pollo, verduras y demás, que es como para complementar las comias. Entonces utilizamos ese dinero para poder cumplir, digamos, con las comias. Y nos piden abrigos, camperas, bufandas, gorros, guantes, y bueno, mantas, frasas, porque más necesidad, como artículos de higiene también, jabón, alcohol, lavandina, bueno, todas esas cosas, porque hay algunos que ya tienen como su casita armada, digamos, en la calle, y bueno, es muy necesario también que ellos puedan protegerse. Hemos repartido bastantes barbijos también. ¿Cuántos horas? Sí. ¿No hay nada más? Bueno. Trabajamos con el merendero Crecer, de Barrio Observatorio, la Copa de Leche Rinconcito de Luz, de Barrio Alto Córdoba, el merendero Sonrisita de Villa Los Galpones, y el merendero Los Niños de La Esperanza, que también está en Galpones. También ayudamos al hogar Solidar, donde trabaja Lili, con cinco chicas con diferentes discapacidades. Ayudamos al hogar Padre Luchese, que tiene 32 chicos también con diferentes discapacidades, que hay por lo general, necesitan insumos de higiene, sobre todo. Y bueno, hacemos todos los sábados recorridas nocturnas, donde damos más o menos 100, 120 grabaciones a la gente que está en situación de calle. Obvio. ¿La trajeron a la señora? Ah, sí. Hay una señora que siempre se va a olvidar. María. Chao, gracias. Gracias. Gracias.